El Nayar sale de los municipios deudores que junto con Jala, Lallesca y Guajicori, no viene entregado el 12% de lo recaudado al patronato de la Universidad Autónoma de Nayarit, así lo informó el presidente municipal de El Nayar, Octavio López de la Cruz. No recabamos mucho la verdad, debíamos aproximadamente unos 18 mil, pero que ya poco a poco vamos atendiendo y que ya en su mayoría está atendido a. El alcalde de El Nayar explicó que el predial es el impuesto del que más recauda dinero, sin embargo, en este municipio no se cobra. Prácticamente es en algunos temas de registro civil, en algunos temas de comercio, en el tema de alcoholes, en el tema de multas, es lo que recabamos en la sierra, porque el predial no lo recabamos. Octavio López de la Cruz dijo que al entrar a su administración ya se tenía este adeudo y debido a la poca recaudación que se tiene en este municipio, no se había podido cubrir. Para Enfoque TV, Antonio Jaú.